La Chita, La Chita, La Chita, La Chita, La Chita, La Chita, La Chita Es Navidad, es Navidad, yo viajar en la ciudad El barrio bravo y en la quieta Con mi cumbia que hay que bailar La Chita, 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 La Chita Toda la bandera de un paso palante, rola los domeros, esto es muy importante Rojo y se corre para enamorarte y bájale a grande si tú vas al delante Anímate, 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 anímate a bailar Anímate, 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 anímate a gozar Toda la bandera de un paso palante, rola los domeros, esto es muy importante Rojo y se corre para enamorarte y bájale a grande si tú vas al delante Es Navidad, es Navidad Noche vieja en la ciudad El barrio bravo y en la ciudad Con mi cumbia que hay que bailar El barrio bravo y en la ciudad Con mi cumbia que hay que bailar La chica, la chica, la chica, la chica Es Navidad, es Navidad Noche vieja en la ciudad El barrio bravo y en la ciudad Con mi cumbia que hay que bailar Papi vente pa'ca, vente pa'ca Da' que te voy a gozar, da' que te voy a gozar Papi vente pa'ca, vente pa'ca Da' que te voy a bailar, da' que te voy a bailar Animate, 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 animate La Bailar Animate, 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 animate Animate, animate A gozar La chica, la chica, la chica